Los descartados por la tecnología, excluidos por las ideologías Los que no cuentan para la mayoría, invisibles los que viven al día Las vulneradas, las que son sometidas, explotadas, doblemente empobrecidas Abaratadas, maltratadas, recluidas, ignoradas, cansadas y abatidas Y no, que la justicia no es hija de la razón Crece y madura desde el corazón Corazonando mundos sin fronteras, corazonando al que nada espera Corazonando tantas soledades, corazonando vivir Refugiados sin hospitalidad, el precariado vidas a tiempo parcial Los desahuciados, los que no tienen hogar, los que la crisis robó su dignidad Las que no pueden amarse libremente, madres que lloran a sus hijos ausentes Prostituidas mientras haya clientes, silenciadas por la historia injustamente Y no, que la justicia no es hija de la razón Crece y madura desde el corazón Corazonando mundos sin fronteras, corazonando al que nada espera Corazonando tantas soledades, corazonando, corazonando Corazonando en las periferias, corazonando romper con la miseria Corazonando los margenes del mundo, corazonando vivir Corazonando en las periferias, corazonando 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 Gracias.